Yo les vi la chamarra de gobierno, se veían muy amables, muy practicadores. Dice, es que andamos buscando a ese señor para darle ya su tarjeta del banco que pueda cobrar. Y usted, ¿cómo se llama? Pero antes de que le dijera mi nombre ya me sacaron el folio. Si quiere, pues vámonos a su casa donde vive para entregarle su comprobante de la tarjeta. Nada más que necesitamos su credencial de lector. Se llevó el celular, se llevó los tres mil pesos que tenía yo por allí. Y pues yo seguí buscando la credencial.